En el caso de la palabra, el Magíster Raúl Astudillo de la Cuadra, Presidente de la Asamblea General de Representantes del Fondo de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia de la CTE. Esa nueva intervención en el marco de la Comisión General, el señor Raúl Astudillo de la Cuadra ingresa al Pleno. Antes intervino Norma Quispe, quien dijo que estos fondos son producto del ahorro. Muchos nacieron de gremios y organización sindical para tener en la Cesantía más recursos. Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, señores asambleístas, mi presencia obedece aquí en representación de cerca de 5.000 uniformados de la institución Comisión de Tránsito del Ecuador, a la cual represento. Específicamente en condición de delegado de la Asamblea General de Representantes del Fondo Complementario de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia de la CTE. 66 años de aportes, compañeros asambleístas de este cuerpo uniformado históricamente. Toda una vida, compañeros en su momento jubilados, los que aún seguimos activos con una carrera prominente por delante. 66 años de historia, buscando días mejores para una Cesantía digna, que permita poder llevar a cabo propósitos de vida, filosofías de vida con la familia, sueños en el futuro. Hoy arrancados nefastamente como patrimonio que permite estos sueños. Tengo que hacer un antecedente histórico, señores asambleístas. La caja de tránsito con la que nace el nombre de este fondo, en su momento, hace 66 años atrás, permite que el uniformado de Comisión de Tránsito de la Autora Guayas comience a gestionar un recurso a manera de aporte. Luego, en la ley de personal, en el año de 1984, nace la caja de cesantía, que posterior, en el 2017, el Cuescot lo deroga, pasando así a ser parte del fondo complementario, que hoy es alusión del tema que nos trae aquí a la acotación. Compañeros asambleístas, en el 2017, el organismo de control, la superintendencia de bancos, lo tengo que decir al país, a quienes me escuchan, lejos de hacer un acto de liquidación, se dedicó prácticamente a administrar el patrimonio, a ocultar el recurso, a retener ilegítima, ilegal y fraudulentamente el recurso de los partícipes, a no dar cuentas claras, vino la pandemia, murieron hermanos vigilantes en la carretera, temas propicios de nuestros servicios y funciones específicas encomendadas por la ley, compañeros jubilados, compañeros fallecidos, viudas, desprotegidas, y este organismo de control no hizo nada. Luego, se da el traspaso, en el 2020, al organismo conocido como el BIES. Y lejos, otra vez, de darnos cuentas claras, otra vez a oscuridad. Hemos viajado aquí a Quito a pedir cuentas, porque sepan ustedes que el BIES, dentro del patrimonio del fondo más grande del país que administra este organismo, que es el patrimonio del cuerpo uniformado, conocido como fondo complementario de esa santía, de CTE, lejos de dar cuentas claras, sigue la oscuridad, sigue el secuestro del patrimonio. En virtud de esto, compañeros asambleístas, con el respeto que me merecen, y esto no es un tema político, yo sí le solicito como un trabajador a pie que soy, mi overall, este uniforme glorioso, a veces manchado por el polvo, por el agua, por la incertidumbre, por el maltrato, inclemente del tiempo. Pero con orgullo, siempre al servicio de la comunidad y a la patria, en las carreteras del país. Como un servidor de la patria, les pido que dejemos la postura política. Hoy es un tema de ponernos esta tarea, de hacerle bien al país, de permitir que esos 220.000 trabajadores que mencionó el exasambleísta Raúl Tello, tengan esa dignidad de poder. Hay una analogía que debo hacer aquí. ¿Quién de ustedes, compañeros asambleístas, permite al vecino que le administra el patrimonio? Le da la cuenta bancaria, la tarjeta de débito, y dice, hey, tú, Juanito, administra el patrimonio tú, y dame rendición de cuentas cada seis meses, cada año. Yo no creo que nadie de ustedes va a hacer eso. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer eso? Permitir que el vecino, que el otro, que nunca va a tener el propósito de país, el propósito de vida, del cuerpo uniformado a quien represento hoy, que nos permite tener días mejores. El lugar más poblado del alma es la gratitud. Tenemos que agradecer a los asambleístas que han sido parte de esta ley, este proyecto de ley. Raúl Tello, Benalcázar, Karina Arteaga, Reina Campain, Asamblea Salmeida, todo el bloque de los asambleístas de la Comisión de los Hechos de Trabajadores. A usted, estimada Presidenta Guadalupe Iori, que nos permite esta apertura de poder darnos esta ponencia hoy. Reitero, 5.000 uniformados del cuerpo de vigilancia, trabajadores de la patria, a quienes ustedes también, compañeros asambleístas, tienen hoy un mandato firme, un propósito legislativo, una gestión legislativa, de darnos el apoyo, y espero que haya la mayoría necesaria para que esta ley pase. Que lo que se hizo en el pasado se corrija. Si enunciar a quien lo hizo, no es mi competencia hacerlo, a ustedes sí. Señalamientos, de mi parte no, pero sí, si se hizo algo mal, que lo corrijamos hoy. Se lo pido como un trabajador más de la patria, en nombre del cuerpo de vigilancia de la gloriosa Comisión de Tránsito del Ecuador. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos.